En Atlético Nacional siguen los movimientos, se habla de refuerzos pero también el club confirmó salidas, ya te las contamos, también en el poderoso de la montaña se viene un refuerzo de mucha calidad que el equipo espera, todo esto aquí en Fútbol Recargado TV, como siempre te invitamos dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de toda la información deportiva de tu equipo favorito antes de iniciar descarga OneFootball. En la descripción de este video te dejo un enlace o escanea el código QR que hay en pantalla, que tienes de especial en OneFootball, partidos totalmente gratis en Full HD, algunos partidos están gratis en OneFootball, también repeticiones de goles, marcadores al instante de tu equipo favorito, noticias, entrevistas y mucho más y gratis. Vamos primero por el lado de las salidas de Atlético Nacional, pues el club oficializó la salida de Alex Stil Castro y también de Jonathan Marulanda, ambos jugadores no continúan en Atlético Nacional, pronto sabremos a dónde irán estos jugadores. Según informa el periodista Juan David Londoño, Atlético Nacional busca la salida de Jonathan Alves, sería otra salida, lo preocupante es que Atlético Nacional se quedaría con la delantera con Jefferson Duque, Ruggeri Blanco y Tomás Ángel. Pregunta, ¿es suficiente con estos delanteros en Atlético Nacional o Nacional debería reforzar aún más su delantera? En mi opinión me parece que Atlético Nacional se vienen torneos de mucha categoría como lo es la Copa Libertadores y creo que Jefferson Duque no es suficiente para afrontar este torneo. Deja tu opinión sobre esta noticia que nos da el periodista, Atlético Nacional no va a buscar más delanteros. Por el lado de los refuerzos, la llegada de Edwin Cardona es muy posible en Atlético Nacional, el tema entre las directivas y el jugador sigue avanzando, el jugador y su familia ya tomaron la decisión de volver a Colombia y la primera opción la sigue teniendo Atlético Nacional, me parece un gran refuerzo en caso tal de que se concrete la llegada de Edwin Cardona, es un jugador con mucha experiencia que sin duda alguna le puede aportar mucho a Atlético Nacional. En la bandeja de comentarios déjanos tu opinión, ¿te gustaría la llegada de Edwin Cardona a Atlético Nacional? Deja tu comentario. Vamos ahora con el Independiente Medellín, pues el rojo tiene muy cerca a un viejo conocido de la casa, Felipe Pardo podría llegar de nuevo a Independiente Medellín. El extremo estaría muy interesado en regresar al equipo y tendría todo muy adelantado con las directivas, espera los próximos días que se confirme esta noticia, sin duda alguna sería un gran refuerzo para Independiente Medellín. Por otro lado Juan Fernando Caicedo también podría regresar a Independiente Medellín, pero las directivas tienen las intenciones de contar con este delantero de nuevo en el equipo rojo, hay que esperar la confirmación, al parecer hay un poco de inconvenientes por parte del Deportes Tolima que es donde se encuentra actualmente el delantero. Esperemos que pasa con Caicedo, como siempre te invitamos dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de la información deportiva de tu equipo favorito.